Como parte de la implementación del nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal, el Poder Judicial del Estado de Michoacán llevó a cabo en Zitácuaro la primera audiencia de ejecución de sanciones penales. La juez Yuritzi Sánchez Ramírez resolvió a favor de un interno del Cerezo Hermanos López Rayón luego de que la defensora de oficio presentara las pruebas necesarias para que obtuviera remisión de la pena que éste purgaba. Concretamente porque el sentenciado a juicio de la suscrita demuestra una efectiva reinserción social. Consecuentemente se decreta la absoluta libertad y para materializar la misma, al finalizar esta audiencia oral se remitirá la boleta de libertad al director del Centro de Reinserción Social Hermanos López Rayón. Lo que se acaba de presenciar es una audiencia de ejecución con la modalidad de los juicios orales. Como ustedes pudieron apreciar, predomina precisamente la oralidad. ¿Cómo se realiza? La ley de ejecución señala que puede ser a petición del sentenciado, como en este caso ocurrió, o bien por propuesta de la subsecretaría. Se tienen que satisfacer diferentes requisitos dependiendo del procedimiento o del sustitutivo que se esté solicitando. En el caso del que vimos es una remisión parcial de la pena, donde se tiene que acreditar la mayor parte del tiempo con prisión efectiva y el faltante, con educación, con trabajo, haberse cubierto la reparación de daño. En este caso fue una remisión parcial. Fue favorable, él obtuvo remisión de la pena. Es el primero, en lo sucesivo se van a estar desahogando otras audiencias. En el caso de este muchacho, él contó con la Defensoría Pública, quien le apoyó con su trámite, con su solicitud. ¿Qué sigue ahora para la persona? Ya acabó, él ya se va en libertad. Ustedes vieron que él sale por su propio pie, sin grilletes y ya no debe de ser custodiado porque acaba de obtener su libertad.